Es que hoy, el Hijo del Santo es el invitado de Mujeres. Mujeres es un programa de TVC, Networks. Yo no me lo pierdo cada semana. Diario, diario. Y va en vivo, entonces salimos a recibir al Hijo del Santo, que es nuestro gran amigo. Lo extrañamos. Vamos a ver como le va con las mujeres. Es otro foro de TVC, Networks. El templo del TBC. ¡Ven todos los dios! ¡Ven todos los dios! Hola señor, por hereina, bienvenido. ¡Ven todos los dios! ¡Que se ha llegado! ¡Que se ha llegado! Ok, ok ¡Gracias! Este foro huele diferente al de deportes ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Qué chiles de cámaras de Tercera Caída? Hola amigos de Tercera Caída Uy, qué gusto verlos Ver a Bernardo y a José Manuel Bueno, es un placer Bueno, también a nuestro camarógrafo Y pues hasta aquí Entrar y ver a todos los técnicos ¡Qué padre! ¿Y sabes qué es lo más bonito? El cariño con el que me reciben Eso es lo más Lo más bello Un programa que no se olvida ¿Se te extraña aquí? Sí, pues sí, fue un tiempo muy bonito Una experiencia De las experiencias Pues una experiencia muy, muy padre Y fíjate que ahora mucha gente por las redes me preguntan Oye, Santi ¿Cuándo regresas con el programa? Bueno, pues quién sabe, ¿no? Pero le tienen... La verdad es que un gran recuerdo Tenía muchísimo público Mucho, mucho público Y estaba muy bonito Pues por lo humano, ¿no? Sobre todo que... Que lograba meterme en el corazón de... Los invitados De los rudos luchadores Que conocimos muy bien Sí, claro Y como que conmigo se abrían No sé qué... Ustedes, a lo mejor para ustedes es un poco más difícil Que se abran de capa, ¿no? Sí, porque nosotros no convivimos con ellos Pero... Pero a lo mejor verme a mí Se olvidan de momento de la cámara y... Pues... Y llorábamos y nos reíamos Sí No, no, muy bonito ¡Ah, señora! ¿Cómo está? Buenas tardes ¡Amigo! ¡Otro amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya te traen loco con los carteles, no? Ya oía a Gaby Sí, ya, ya Llegando a la cara Es que Jesús hace los carteles de... Las fotos de Jaro Wiss El primero es el diseñador de los carteles de todo por el todo Todo por eso Soy Enrique Sí, en la noche nos esperan un buen trabajo Ahí te encargo porque nos traen locos los de Campeche ¿Todo la cocina? Sí, por favor ¡Buenas! No nos podemos ir ¡Caray, miren nomás! ¿Cómo está mi jefe? Bien ¡Qué gusto! ¿Ves qué bonito es lo bonito? Bueno, pues ya sé que van a editar todo esto Pero lo que no pueden editar es el cariño que le tengo a este par de jóvenes Gracias Y a don Raúl Ascoitia Porque pues siempre han sido parte muy importante de la lucha libre Pero bueno, estos dos tienen mucho futuro así es que... Gracias 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 Gracias